de la ciudad de la ciudad. Jensi López nos tiene un reporte para ver cómo está la situación del tránsito vehicular a esta hora de la tarde. Es importante ver cómo se encuentran las diferentes avenidas de la ciudad. Adelante, te escuchamos. Gracias, compañeros, y buenas tardes, amigos televidentes. Nos encontramos ubicados en la 23 Avenida y Calzada Roosevelt, donde podemos observar que ya varios vehículos se dirigen hacia el sur del país. Es importante mencionar que poco a poco se han iniciado a formar pequeñas filas de vehículos con dirección hacia el sur. Asimismo, las autoridades correspondientes del tránsito han dado a conocer la cobertura que han dado a diversos incidentes que se han registrado. En el caso de la PMT de Misco, se dio a conocer que una pipa de combustible con desperfectos mecánicos se encuentra en la 13 Avenida y el boulevard principal de San Cristóbal. Esta pipa está obstaculizando el carril derecho hacia la ruta interamericana. Asimismo, se dio a conocer por parte de las autoridades de tránsito que tras la colisión vehicular que se registró en Vista Hermosa en la zona 15 capitalina, pues ya se ha iniciado el tráfico hacia el oriente tras el retiro de los vehículos. Por otra parte, las brigadas de Provial mantienen puestos de control de reducción de velocidad, específicamente sobre el kilómetro 289 de la ruta al Atlántico. Asimismo, las autoridades de Provial han reportado que no hay problemas para transitar sobre el kilómetro 37, específicamente de Antigua, hacia San Lucas, Zacatepeque. Compañeros, este es el panorama vial que se puede observar acá sobre la 23 Avenida y la calzada Rubel de la zona 7 capitalina y a varios guatemaltecos retornan desde sus lugares de trabajo hacia sus hogares. Con este reporte, regreso a Estudios Centrales. Gracias por la información que nos actualizas a esta hora.